Dark Souls 3 Bienvenidos otra vez a Dark Souls 3 Estoy en una catedral Catedral profunda sería en castellano La catedral del profundo puede ser? No importa Vamos a levantarnos así, histéricamente Vamos a ver que hay acá El llegar hasta acá fue un quilombo, un desastre El camino era muy difícil Morí un par de veces Y acá que carajo, hay un cadáver acá Ok Bueno Uff Yee dios Eso me asusto en serio Excelente Al parecer tira veneno Corrosión de ese tipo A la gran 7 Uff Uff Carajo Ok Me está esperando con cara de Mmm Más a más Ok Ehm No sé Es muy blombo Es muy peludo el coso ¿Qué sería? Sería como ¿Qué carajo sos? ¿Te puedo ver? De cerca por favor A ver ¿Qué? ¿Bombero? Tienen calaveras ahí Tienen calaveras ahí Por todos lados Es como una Tipo una mutación de los perros que estamos viendo Ok Vamos a tratar de no cagarla Porque fue un quilombo llegar hasta acá Uhhh Ok No te puedo pegar desde acá directamente ¿Listo? Ah ¿Te dolió eso parece? ¡Ay no! Tiene Ese Te hace daño de Curse No, no, no quiero estar Con maldición acá Wow No, 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 no Entonces el humo ese es lo que te da Te hace no muerto Te hace más hollow Según Lógica de Darsos 1 A ver si no tengo alguna bomba No tengo ninguna bomba Quizás el fuego le hace daño Le hace mucho daño Voy a intentar el fuego A ver A ver Ok Acepto ataque primero Acepto ataque papá Ahí está Si, si, si Como me parecía El fuego le hace mucho daño Bastante daño le hace Pero se me terminó Si Hay dos versiones del fuego este Esta el que dura mucho Que es el papel este Que parece que es un rollito para fumar Pero no Y esta es la versión Que es una Medio como una bolsa directamente Morita ya No Bueno Llegó la hora de ser super marica Si Voy a usar Acá tengo un pedazo de fireball Para vos papá Ahí está Listo Ahí está Gracias puerta por existir Gracias puerta Me dio bastantes almas 2000 almas Es un poco más difícil en este juego conseguir almas Pick up item Aldrich Sapphire No No Será un objeto llave eso A ver No No es Tenía pinta como si era un Pero Segunda opción es un anillo Si Lo es Recupera los puntos de vida No FP que es Puntos de maná Sería Recupera FP De críticos FP que es No importa No creo que lo use igual De críticos encima ¿Dónde carajo estaba? En el techo estaba Al parecer Ok Les cuento que ahí afuera hay un giga Ember Todo eso para esto Tengo entendido que Hay De hecho Puertas ocultas por acá Esto parece algo Donde se puede poner el bonfire De hecho En los trailers era que vi Que vos podías Hasta ahora lo hice una vez Nomás Agarras el Coil Coiler Coiled sword Se llama Y Se puede poner en ciertos lugares Donde Pues De hecho Poner un bonfire Donde quiera Quizás No Creo que no es así Creo que no se pone bonfire Son lugares Tipo de sí Porque esto parece un lugar Donde va un bonfire Esto parece un lugar Pero no Igual el bonfire no está muy lejos Ok Ahora vamos a ir por acá Hay como Por acá hay como Estatuas que te tiran Te tiran también corrupción Pensé que era corrupción Pero al parecer Estas estatuas de acá Quizás Si sea corrupción Pero también puede ser Maldición Tengo un escudo nuevo Creo que era Creo que es nuevo Es un escudo darsos 1 De hecho Que tiene mucha resistencia Mágica Así que lo cambio Por el que tenía allá Hasta ahora la espada Es lo único que tengo Del juego O sea Desde el principio También pensé de hecho En En Usar esta espada Pero me subí a 90 El peso Como pueden ver Arriba a la derecha Me subí a 90 Y tengo este Hermoso Roll Si ahí está Y No creo que valga la pena Todavía Yo voy a subir un poco más La espada esa Y la voy a usar La voy a usar Porque a mi me gustan Los dark souls Ok Que tenemos acá Tenemos estos amiguitos Que son rompebolas Que están en Suelen estar Suelen estar en los techos Esperando a que vos te A que vos vayas y Vayas y Pases y Te revientan Directamente Ya había caído una trampa de estos Acá hay agua Volvió el tema de este dark souls 2 Al parecer Siempre voy a hacer esta técnica De atraerlos con la Con el arco Es muy bueno el arco Es el Peeble De Bloodborne Es como una En Bloodborne la técnica era Tirarle con una piedrita Y separarlo del resto A los enemigos Antes de ir por ahí Creo que me voy a ir por acá Voy a ver en el techo Si no hay Uno de esos Mita y No Esto parece caca directamente Maldición A ver, a ver No 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 Pero me hace muy lento eso Eso es barro Al parecer Del otro lado tenemos Un guerrero Con un Mita ahí otra vez A la gran 7 No es Mita ahí pero igual Entonces Ok Hay que ir despacito acá ¿Sabes qué? A la mierda Ahí No me importa Ok, acá tenemos De este lado tenemos barro Pero Cuidado Ah Se te escuché papá Te escuché No papá No papá No papá Te escuché garajo De este lado tenemos barro Y del otro lado tenemos agua Me parece una trampa tramposa esto Porque obviamente Hola Este tipo Está vivo Si Va a ser mejor no molestar a este sujeto ¿Verdad? Creo que por eso está el barro este Para que no pueda cruzar del otro lado Estos son los No sé si Lo que jugaron Dark Souls 1 Estos son los gigantes Los modelos Los tipos de gigantes de Dark Souls 1 Que tienen como tapadas sus caras En Binoculares Carajo Se cree que son ciegos De hecho Pero Parece de hecho Gigante Dark Souls 2 también Porque parece que tiene como Un güey con su cabeza Tiene como un agujero Está muy quieto Ya da miedo de eso No, no, no Ni camina Y tiene Tiene un farol Que tiene más animación que él Pero en fin Vamos a irnos Vamos A la mina Me olvidé Ok ¿Qué tenemos acá? Y yo supongo que por acá Va a ser mejor El barro creo que me va Me va a molestar más Yo supongo que del otro lado Tendría que irme Para que el gigante no me agarre Esto va a ser Un desastre A ver ¿Será que puedo saltar ahí? Si, si puedo No, gigante Tranquilo ¿Qué es esto? ¿Botón? Parece un mecanismo Ah, parece como una puerta Esto de hecho Todo esto parece una A la No sé por dónde ir primero Acá hay otro A la Grand Siete Hay otro acá Y está rodeado de ítems Y babosas Son como No sé qué son Son como babosas Esas son cosas de Dark Souls 1 Que están en las catacumbas En lo profundo de hecho Hay un nivel en Dark Souls Lo que sea más profundo ¿Será que estamos en el mismo nivel? What? Ah Escucho que se acerca alguien Porque vamos a pelearle con ese Vamos a pelear contra ese Que está allá Ah, la Grand Siete Está rodeado de De amorosos A ver A ver Que vengan de a uno, por favor Si Viene de a uno Y esta es la técnica Básicamente Hay que hacer que vengan de a uno Reventarlo Y después Traer a otro Ya me vio parece Ya me vio parece Ahí, ahí, ahí A ver, a ver ¿Dónde está? Les cuento Pasé por un cementerio Pero ese cementerio Me hizo bajar los FPS Como loco Mi PC ya está viejita Pero me importa igual Había un montón de No Ay, no Casi le pego al otro Había un montón de Zombies de hecho Directamente zombies Eran No muertos, verdad Pero eran Zombies Era un Era un cementerio lleno de ellos Y cada vez que matabas A unos cuantos Aparecían otros A la gran puta Ok Estos tipos no son tan difíciles De hecho Creo que usan milagros Va a empezar a usar milagros En ciertos puntos A ver No, papá No, no, no Así no Ok, tirame algo Si, 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 si A ver El gran mazo Me tiró Gran mazo Y mi FPS se fue a la puta Ahí está No, los mazos No me gustan en realidad No soy muy fan de eso Que digamos A ver Allí hay un ítem Pero es una Trampa obvia esto Vamos a ver Por donde no... Hay Hay un... ¿La tiro? Ah, qué importa A ver qué pasa Ah, miren Es una pared para que no moleste el gigante Yo supongo No va a venir a... Ah, además de paredes Un puente No, no aparece ¿Qué es eso que está allá? Miren esa... Es una... Gran 7 Dark Souls Miren esa trampa Miren Creo que es una trampa No sé Puede ser algo ha salido recién nivel Puede ser un... Guácala Está... No quiero ni saber qué Bueno... Algo sexual seguramente Algo sexual Vamos a tratar de no caer en la trampa La tr... La obvia trampa que hay por acá ¿No? ¿No hay? Ok Wow FPS Ok ¿No? ¿No? Ok, bueno Igual no era tanto De hecho, ¿saben qué? Eh... Almas Así tiradas Está bien Porque... Como les dije Es muy difícil encontrar Almas en este juego O sea, farmear almas Porque... Te tiran muy pocas En el Dark Souls 2 por ejemplo Los primeros enemigos te tiran 300 Pero acá los primeros enemigos te tiran 50 Nomás Es tipo Dark Souls 1 Nivel de... No voy a decir Demon's Souls Pero... Es tipo Dark Souls 1 Ok Esto parece un atajo De hecho, voy a intentar no morir acá Porque... Estoy escuchando un pene por ahí What? Acá abajo creo que estuve yo Si, acá abajo estuve Acá estos enemigos es lo que les dije Son como gusanitos Un montón de gusanos juntos Y un monstruo Directamente Puede ser un leaker de... De... Resident Evil Acá no pa... Voy a... Voy a intentar A ver si encuentro... No! Dame una puerta secreta por favor Nunca me dan Igual en... En estos juegos nunca es obvia La puerta secreta Bueno, no tanto En Dark Souls 2 Muchas fueron obvias Muchísimas fueron obvias Esto creo que es un atajo Creo que abrí un atajo No sé qué puerta dir Creo que esta es Creo que esta es el... Esta puerta es el atajo Y la otra... Yo supongo que va a estar cerrada Digo yo, no sé A ver, acá hay un Monfire Si! Ahí está el Monfire Pero no sé si... Tengo 7000 almas pero... Mmm... No! No! Eh... Ok! Ahí hay otro atajo De hecho está muy bueno Los atajos están muy buenos en este juego Volvieron los atajos orgásmicos Ah! Está abierta de hecho Ok! Vamos a ver acá Yo supongo que va a haber otro de esos monstruos grandantes En el techo A ver... No! De hecho esto es un elevador Si! Me llevará al jefe directo Me queda mucho por explorar Sin embargo Pero vamos a ver Tengo 7000 almas No importa Si es que hay... Oh! FPS Si es que hay... No sé... Depende, depende como lo veas Vamos a ver WTF Hola! Ah! Ya sé donde estoy Ahí es donde... Este es del cementerio que les dije Y ahí está Donde los FPS no son muy buenos Acá Todo esto recorrí Y todo esto está lleno de zombie Por detrás me va a venir alguien Así que yo... Mejor no le doy la espalda al juego Supongo que... No sé... Esto es... ¿Para qué carajo querés volver acá? No sé... A ver... No hay nada acá Digo... No, no hay nada Bueno... Ok... No sé por qué razón querrías volver ahí Eh... What the f... Bueno, ok... Videojuegos... Se me levanta la poera Ahora... Para cerciorarnos mejor Vamos a ver si no hay nada abajo No... No hay nada abajo Ok... Entonces... Vamos a seguir supongo Vamos a seguir Nunca les mostré la base Y... No sé si la voy a mostrar La verdad... No hace falta Porque lo único que voy a hacer en la base Es subirme a nivel Subirme a nivel Y esas cosas A menos que sean... Estén muy curiosos Por saber quién está en la base Pero... Jeje... No sé... Dos minutos hace en YouTube Y ya... Seguramente ya saben... Lo googlean y ya está... Eh... Sí... Así de Argel, sí... A ver... ¿Por dónde ir? A ver... Ahora puedo ir libremente por acá Porque este no me... Supongo que no me va a... A la gran puta... ¿Puedo pasar yo por ahí? Jeje... ¿Será que... Si le hago agro puedo hacer que pelee contra el otro? No creo... Nunca va a pasar eso Nunca va a pasar algo que me imagino Nunca va a pasar algo que me imagino Lo dije dos veces... No sé... Voy a intentar pasar por ahí Vamos a ver qué onda Vamos a ver qué onda A ver... Pero voy a pasar por la parte que... Eh... La parte es... Que no es barro Y voy a saltar Ahí está Y espero que no haya ninguna trampa por acá De hecho... Es estupido soy... Por acá ya vine Por acá... Por acá ya vine Ya soy estupido A ver... Sin embargo por allá... Sí... Por allá también estuve Entonces... ¿Cuál es el... ¿Cuál es la razón? De por qué estoy acá Para abrir aquella puerta, supongo La cantidad de ítems... Por lo menos uno debe ser un fragmento de esto o algo Ok... Me trabé Supongo que... Nos queda avanzar... Simplemente... Así que vamos a avanzar... Vamos a tratar de no despertar a ese que está allá... La cosa es que no sé si me puedo ir hacia arriba acá... Y hacia acá... De hecho esta parte me hace acordar a... Hay una parte en el... En la fortaleza de Sin que es parecida... Ay no sé por dónde ir... Ojalá no despierte a ese... ¿Dónde está dormidita? Ay... Ya hay dormidita... Ya hay dormidita... Ya hay dormidita... Quédate ahí dormidita por favor... No me vas a cagar para adentro... Por favor... Ahí está... ¿Para qué eso? Ni idea... A ver... No hay nadie en el techo de hecho... A ver... Y eso rima... No... No hay nadie... A ver... ¿Para qué carajo estoy poniendo esas cosas? Se despierta... A veces me voy corriendo a la mierda... Se despierta... A veces me voy corriendo a la mierda... ¡Hay una escalera ahí! Yo creo que no tendría que correr o algo así... Hay un dragón de arzo... Uno que se levanta porque... Ah la puta... Ahí se levantó... Voy a intentar no morir... Ok, ok, ok. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estoy vivo, estoy vivo. ¿Cómo te...? El barro ese te hace mierda. Bueno, ahora hay que ver si en el techo no hay enemigos. A ver... ¡A la gran 7! Tiene la espada a ver cerca ese tipo. Directamente. Y hay dos lacayos con él. ¡Uff! Tengo un solo de estos. Bueno, a ver, espera. Vamos a pensar primero, vamos a pensar primero. Sí, sí, se la aguantan. Así juega Darson. Así bien, marica. Aguantadme, aguantadme. Encima empiezo a hablar todo mal. Ok. Primero, vamos a intentar reventar a los lacayos. Allá hay otro tipo que está sentado. Voy a intentar reventar a ese lacayos que está ahí. No sé, que está repartiendo fruta. ¡Frutas, frutas para los no muertos! ¡Frutas! No. No, no hay fruta. Es como un mo... ¡A la puta! No acierto nada. A ver, a ver... Ahí está, listo. Ahí está, vení. Ojalá no sea un piromante. No, no es un piromante. Sí, es un piromante. Los dos son piromantes. Puto. A ver... Vengan acá. Vengan. Me parece esas portadas de celular que tenían esas chicas en el colegio que escuchaban Korn o Evanescence. Estoy hablando del 2003, por ahí. Esa es mi época de colegio. Además que ahí no más existían Korn y Evanescence. Alagran 7. Alagran 7. Alagran 7. A ver... En el sentido de... Alagran 7. Ahí está. Listo. Perdón por ser maricón. Y no sé si hace peor el video esto, pero... Bueno, quedamos con... What the fuck? ¿A dónde tiró tu...? No, no, no. Ay. Pasó por las piernas. Entre sus piernas. Ese tipo me va a sacar de una de mi... Eh... De mi escudo. Me va a sacar toda mi stamina. Creo que voy a... Creo que voy a matar a ese primero. Ahí está. Sí. Ese es más fácil. Ese es más fácil de ganar. Ok. Vení. Vení, 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 papá. Vení, papá. Ay, mamá. Ay, no. Le fallé. Le fallé. No, 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 no. No me quiere dar la espalda. La espalda. Ahí está. Listo. Yo creo que con eso ya está. Se levanta y le doy tres y ya. Dos. No, 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 no. Me olvidé de que tenía un escudo. Uy, verdad. Ah. Bien. Ya está. Ya está, ya está, ya está. Ok. Ahora contra ese, que parece ser un badass directamente. Ay, mamá. Cómo me va a doler la cola ese. Allá hay otro. No sé si matar a ese primero. Voy a matar a ese primero por las dos. Reventé la... ¿Quién me reventó la silla? Yo estaba sentado. ¿Quién revienta la silla? Mi ataque... Mi primer ataque será... Reventarle la silla. Bueno, ok. Ok. Vamos con esta ahora. Vamos con el que me parece que es el difícil. Acá. Vamos. Bien, bien. No le importa. No le importa nada. Ese no tiene escudo. Pero tiene el espadón de Gods. De Gatsu. De Berserk. Puta. No quiero estar cerca de eso. No quiero estar cerca de eso cuando... A ver. Vamos a ver si puedo. No, no puedo. Ahí está. Menos mal, carajo. No, no, no. Yo les digo... No hagan... No intenten rodar... Ah, mierda. No me dio su espada. Después voy a googlear si te puedo dar la espada de ese tipo. Eh... Catedral Night Leggings. A ver. ¿Me queda bien? Eh... No, es muy zapatero esto. Me gusta el otro porque tiene... Qué chiquitito. Ahí va. Piecito tenga. A ver. Eh... ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos uno escondido. Ahí, 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 ahí. De hecho esto parece que no te van... No atacan hasta que... Yo tengo que ver lo que hay acá primero. Soy un tarado. A ver. ¿Qué hay acá? Tenemos como un... No sé. No sé. Ni idea. Un altar, ¿verdad? Pero... ¿Qué? ¿Qué es lo que hay detrás de ese mantel que lo cubre? Pero en fin. Voy a tratar de despejar todo lo que hay acá. Porque... Seguramente... Hago algo y se empiezan a despertar todos los que están. O algo así. Acá hay un ítem, por ejemplo. Ahí está. Ember. Ok, ok. El gigante ese se fue a dormir otra vez. Menos mal. Escuché una pisada pero... Por suerte no era él. Ok. Habré sido yo nomás de nuevo. Ok. Tenemos dos piromantes ahí. Y tenemos una entrada acá. No sé si despejar nomás los piromantes. Sí, voy a despejar primero los piromantes. Estos piromantes están ahí porque... Por si querés pelear contra esos dos tipos. Qué troll esto. Imaginate si yo entraba de una acá. Entraba de una pegarle a ese que estaba acá. Porque el único que estaba levantado. Los otros se hacían los boludos, no. No. Si o si tenés que conseguirte el longbow. O algún tipo de arco. Algún objeto que te dé... Oportunidad para hacer agro. Ah. Ojalá sea un atajo esto. A ver. Y... Recomiendo mucho. Primero... Antes que nada. Si ves un elevador como vi yo ahí. Tomarlo. Tomarlo. Porque... Muchas de las veces son atajos. En este caso no lo es. Aunque... No sé. A ver, vamos a ver. A ver. Me da más la espina que no haya ningún enemigo de hecho por acá. A ver. Vamos a abrir esto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Será esta la puerta del jefe? ¿Será esta la puerta del jefe? A ver. A ver. No. Es una puerta para ver hacia afuera. Ah. Esta es la puerta principal de hecho. Ahí está el cementerio. Acá está el cementerio. O sea que... Para eso es el elevador ese. Wow. Los FPS. Como ven. No sé si se nota. Si pueden notar ustedes. Eh... Si se acuerdan. El elevador. Donde estaba... Donde había ido... Eh... Antes de ir al bonfire. Creo que fuimos antes o después de ir al bonfire. Eh... Salimos por ese. Por esa ventanita que está ahí. Eh... Así que... Si. Es un atajo. Es un atajo. Salís por la ventanita que está ahí. Corres acá. Y entras acá. Entras por acá. Y es como media hora de progreso eso. Bueno. Un poco más. Creo que como una hora. Y se me fueron los FPS al carajo. Ok. Vamos a ver qué hay por acá. Vamos a ver qué hay por acá. Creo que vi un ítem por acá. Mmm... No. Creo que no. Eran las velas. Creo que eran las velas. Mmm... A ver un poco... ¿Dónde está la trampa acá? ¿Dónde está la trampa? Faltan nomás los enemigos invisibles. A ver. No. No hay ninguna trampa acá al parecer. Dual Charm. No podía ver qué es. A ver... Por acá... Al parecer... Mmm... ¿Será que sí? No. No voy a saltar ahí. No, no, no. No alcanzo. Ok. No sé por qué está esto acá. A ver... ¿Hay algún ítem? No. No hay nada acá. Por ahí está el otro gigante. En alguna ocasión voy a ir a buscar eso. Pero... Yo supongo que se le puede... Se puede matar a los gigantes. Quizás si agarro... 999 flechas... Agarro... Le disparo hasta la muerte supongo. No sé. Porque eso es... El gigante ese lo vi por primera vez y pensé que era un jefe. Directamente. Pero al parecer no lo es. Eh... No sé qué hacer. Yo creo que... Llego hasta la puerta... Si esta es la puerta del jefe. Si está por acá. Porque esto parece muy definitivo ya. Creo que al... Eh... A la vuelta de la esquina está el jefe acá. A ver... Tenemos el altar este. ¿Será que puedo hacer algo en el altar? No. Eh... Bueno. Vamos a ir por acá. En todos los juegos. En la mayoría de los juegos. Si son japoneses mejor. No. No es necesario. Primero voy... A... A la izquierda. Siempre voy a la izquierda y pegado a la pared. No. Me cagué. Me cagué a mí mismo. Ah. No. No. Pensé que me caí en un lugar donde no podía regresar. Ay. Ok. Regresé al mismo lugar por suerte. Ok. De hecho. No. No me había fijado que... Que existía eso. Ok. Por ahí yo vine. Por acá no hay nada. Entonces nos queda por acá. Por acá la misma cosa. No sé por qué esta configuración. Raro. Solamente para poder pelear mejor. Por si es que te emboscan... Si es que te hacen una emboscada. Acá hay un montón de como monjes. Esto parece esa... 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 Eh... ¿Cómo es? Esa medio como... Parroquia. Capilla. Lo que sea. Templo. En Game of Thrones. Donde... Están todas esas caras. Esto parece... Ahí hay directamente... Un fog door. Jejeje. A mí no me caen. A mí no me caen. Sí. Un fog door no más. Y bueno. Yo supongo que este va a ser el jefe. Raro porque los fog door no... ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy corriendo directamente? ¿Por qué? ¿Qué toqué? Estoy corriendo directamente. Yo no estoy tocando para correr. Pero estoy corriendo igual. A la mierda. No sé cómo... A ver qué clase de monstruo cae detrás de esto. Ok. No, no, no sé. Podría hacer cualquier cosa. Pero en fin. Voy a hacer algo. Voy a volver algo en fire. Volver algo en fire y... Voy a venir hasta acá otra vez. Y vamos a pelear contra el jefe. Porque no tengo muchos estos. Así que vamos a meterle. Ok. Ya estoy de vuelta y tengo... Recuperé el Ember. El Ember voló. Ya lo recuperé todo. Listo. Y por eso puedo ver... Este signo de... Para invocar directamente lo que parecería ser Oscar. Tiene mi escudo y todo. Ese es el escudo que usa Oscar. Ahí van a ver. Ese es el mismo escudo, sí. Ok. Oscar. Ojalá sea Oscar. Vamos a ver cómo se llama. A ver. No, Anri. Mentira. Te cambiaste el nombre porque hiciste algo con esa quinceañera, ¿verdad? Típico de Oscar. Pero este se llama Anri. Bueno, Anri. Ok. Vamos a ir contra el jefe. Anri de Astora. Ok. ¿A dónde vas? Vení. Vamos. Vení. 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 Ok. Vamos a entrar. Vamos a ver qué dice el jefe. Para mí es un monje... Un monje loco. Un monje los. O un lobo. O algo. No, no sé. La verdad vamos a ver. Vamos. Deacons of the deep. No. Todo Slipknot. Hay un gordito y todo. Ah, la gran... Esperá. Será que alguno se va a mutar o algo así. No. Ahí. Anri. Anri es el tipo. Anri es el malo. Él me dijo que vengamos acá a interrumpirlos. No le estoy sacando nada al jefe, de hecho. Bueno. Van a ver la barra que nos está bajando. Ok. Voy a curarme. Gracias. What? No, no. A mí no me hagan focus, por favor. Ahí, a Oscar. Ah, mira. Allá hay alguien. Vos sos importante. Vos sos el más importante, ¿verdad? No. Bueno, ok. Creo que voy a empezar. Creo que es como la rata esta. Y hay un jefe en Bloodborne también. Que es... Emisario Celestial. Que es parecido. Tienen que matar un montón de tipitos. Y... Ah... Ya aparece ese que tiene el... Ahora quizás sea el verdadero. A ver. No. Ah, no, pero... Le sacó algo de la barra total. Allá está. Allá, ahí hay otro. Tengo que agarrar al que está con esa energía sexual rara. Ahí está. Ahí le bajé vida. A ver, a ver. Allá hay otro. Allá hay otro. Ah, no. Este jefe es bastante raro. Vamos a ver su segunda forma. La música es bastante buena. ¡Ah! Medio que el jefe se transporta de cuerpo en cuerpo. No sé... El verdadero jefe es la bola roja. Esa que está ahí. Que va volando. Están haciendo un bucaque ahí a Henry. Ahora no sé dónde fue. Ahí ya está. Ahí ya está. Con tal que Henry haga... Le haga un focus a Henry. A la gran puta. Ahí se fue... A uno que está... ¡Ay, mamá! Esto ya se pone... ¿Qué carajo? What the fuck? Parecen los guardaespaldas de Ricardo Ford. Ahí no. La música se fue a su segunda fase ya. Ahora están... No sé. Como oscuridades están empezando a... ¡Ah, mamá! Este escudo es bastante bueno para la oscuridad. Y los pilares de estos también. Sabemos qué voy a hacer. Voy a hacer esto. Y... Voy a chuvear este. Y vamos. A ver qué onda. A la gran siete. Están haciendo otra vez lo mismo. ¡Ey, vos! Anda a la fiesta. A la fiesta hacia allá. Uy. Ok. Vamos a darnos toda la vuelta. Como unos maracos. Ahí está. Qué raro este jefe. Es muy raro este jefe. Ahí está. Ahí, chiquito. A ese. What the fuck. No, no, no. Yo me dio otra vez la vuelta. Chao, 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 chao. Es muy raro este jefe. No parece un jefe de arzón. Ok. Puedo... De hecho, me puedo quedar acá. Literalmente me puedo quedar a 30 segundos parado acá. Y voy a estar a salvo. Digo yo. No sé. No quiero probar tampoco. A ver. No, 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 no. Están haciendo esa cosa sexual otra vez. No, 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 no. ¿Dónde está mi amigo... Henri? Está detrás de mí. Ay, mamá. No, 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 no. Me dio otra vez la vuelta. ¿Qué? Cualquiera le pega al que está solo. ¿Te parece a mí? Henri, anda a molestar. Por favor. A ver. No. No te den... Ay, mamá. What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck I know No, 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 no Me está dando Kurs Parece que inevitablemente voy a... Estoy Kurs y morí Kurs despetrificado, no Entonces me tengo que apurar con este jefe No, estoy Kurs, ¿será que... Vamos a verlo un poco ¿Será que me he convertido en uno muerto o algo así? A ver ¿No parece? A ver, voy a usar... ¡No! No es como Garzo 1 que hay que hacer un quilombo para sacarte eso Bueno, vamos a ir otra vez De hecho hay otro fantasma también Acá, vine corriendo directamente A ver, vengan, vengan, vengan por acá Ahora voy a intentar usar esta espada La subí a más 2, creo Sí, están más 2 Pero bueno, vamos a ver Yo supongo que va a tener buen control de masas No sé tanto Pero igual, dale, vamos A ver Voy a intentarlo Ok, vamos Horace Y Anri Horace los había encontrado hace... Hace un buen rato ya En el principio de este mapa por ahí Ok, señores de Slipknot Vamos Ay no, es muy lenta esta espada Voy a cambiármela Es muy lenta Como para entrar y salir así de una A esto A ver, vamos Bueno, la cosa ya sabemos acá Es un pedazo de troleo Es por tiempo esto Hay que matar lo más rápido posible a este jefe Ah, acá está No, un gordito No, justo un gordito Ay, mamá Esa energía sexual Ay no Me hicieron la Dark Souls Ahí Dale, dale Pero pegale, papá Ahí da Ahora andate Ahí da A ver... Lo vi, lo vi, lo vi Pero me voy a dar la vuelta Acá está Ok Wow A ver Allá Ay la mierda Me fui a meterme ahí En medio ¿Dónde está? Acá Me van a tirar de todo Me van a tirar de todo No Wow, 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 wow No, yo no Yo no A ver Este Dale, vamos, vamos A ver, a ver Ahí están invocando Los traficantes de marihuana Ahí está Dale Vamos por todo Vamos por todo Mamá ¿Dónde me metí? What the fuck No Están haciendo eso otra vez A ver, a ver ¿Dónde está? Basta Ay, mamá A ver Ah, no saca mucho la electricidad Ay, no ¿Qué dice? Wow Lo escribió caminando A ver, a ver, a ver Hay que tratar de que no No haga eso Ahí está Hay que stunearlo o algo O si no va a empezar a hacer eso Ahí está Qué raro este jefe Qué raro era al parecer A ver, a ver Tres Ahí está Chao Chao Paí chiquito Vuelvan ghosts Vuelvan grupo ghosts De vuelta ¿Dónde? No sé ¿Qué ciudad son los de ghosts? Pero en fin Small Doll Y Soul of the Deacon ¿Dónde se fueron todos? ¿Mis fiam tamas se fueron todos? Me voy nomás Bueno Me dio Un par de almas Y una muñeca Y un bonfire Muchas gracias Ese es un buen detalle Ok Esto fue Este episodio de Dark Souls Espero que les haya gustado Y nos vemos En el próximo episodio Y vamos a ver Qué carajo pasa Al parecer Va a ser una tradición Que termine con un jefe Pero No me abstengo De todo Si es que no es así Así que Puede ser que no me Me tome mucho Llegar hasta un jefe Porque esta es la primera vez Que juego este juego Así que Yo me imaginé Solamente que se acercaba Un jefe Y Fue el caso Miren qué bonito Esto A la gran siete Tengo que hacer una pose ¿Verdad? Bueno Ahí está Miren Mi entrepierna Ya me entre Sí O sí Hasta el próximo episodio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!